¡Vaya! Parece que volvimos a la nostalgia ¿no? Parece ayer cuando su Erizoedgy miraba parodias locuendo gameplays y por supuesto creepypastas. Es el año de 2015 en el el que su mini Erizoedgy encontraría un vídeo con una miniatura y título bastante peculiar. Así es hoy hablaré de Sonic X Trilogía y sin que hoy haga relleno les contaré la historia de Sonic X Trilogía. La historia comienza con nuestro zorro de dos colas dirigiéndose hacia Green Hill. Al llegar a dicha zona notaría como todo el lugar cambió de repente viéndose varios cuerpos de animales y obviamente a Sonic parado al fondo mirando el horizonte. Tails un poco asustado se acerca al Erizo para así tocar su hombro. Lo que provoca que el Erizo se dé la vuelta sonriendo al ver su compañero pero en eso Sonic X se demuestra su verdadera apariencia así comenzando una persecución entre el zorro y el Erizo. Tails con sus ojos de lupa logra ver un hueso afilado en una montaña cerca de la zona donde se encontraba por lo que bastante nervioso y asustado se dirigió a la zona para luego tomar el hueso para posteriormente clavarlo en el cráneo de Sonic casi muriendo. Na es chiste este simplemente desaparece. Para luego asustar a Tails y matarlo partiéndolo a la mitad y decapitándolo poniendo la cabeza del cuerpo de Tails en una estaca. Después de dicho acto Sonic X se mira a lo lejos a Knuckles quien estaba volando hacia un lugar desconocido. El Erizo de muy alto sonríe para así volar y teletransportarse al lugar donde aterrizó el Echidna rojo. Luego de un cruce de miradas Sonic le muestra a Knuckles lo que hizo con Tails lo que provoca que el Echidna se refresca intentando golpear a Sonic cosa que falla pues el Excel lo esquiva y contraataca rascuñando el ojo izquierdo de Knuckles. El Echidna sin más remedio se dirige a un árbol cercano para refugiarse y esconderse. Pero en eso aquel Sonic levantó un árbol cercano transformándolo en estacas las cuales lanzó para formar la cabeza de Knuckles así atravesando su cráneo con la última estaca. A lo lejos Eggman estaba viendo todo lo que ocurría pero mientras estaba por irse Sonic X notaría la presencia del doctor por lo que se abalanzó hacia el mismo pero Eggman lo logró esquivar empezando otra persecución solo que aquí el doctor le disparó un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Al erizó lo que provocó que le diera tiempo para escapar. Eggman se refugió en un castillo en ruinas para quizá buscar algo que le sirva para matar al erizó. Pero en eso Sonic llegó y se teletransportó con el doctor el cual fue empujado por las escaleras haciendo que quedará bastante herido. Eggman con sus últimas fuerzas le dispara dos veces al erizó pero este enojado se regenera. Al final podemos ver como este Egg se absorbe las almas del zorro el nudillo si el come huevos. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde empiezo? Bien pues el dibujo es decente para el año. La animación es un poco meh. Y bueno la música la verdad es que no le queda tan bien. Honestamente recordaba este vídeo de otra manera, pero entre este audiovisual y esta mierda esta minisaga de vídeos es mejor así que bueno se podría decir que no es un proyecto que hoy en día se vea bien. Bien ya que dije todo lo que tenía que decir, es hora de irnos. Bla bla aquella cosa bla bla. Hasta luego miserizos. ¡Gracias!